Antier salió de que habían encontrado un crematorio, ¿por qué no nos explicas eso? Pero vinieron de Sonora y de Chihuahua, ¿no? Y pues personas que no nos quieren a nosotros y que pertenecen al bloque conservador. Que desde luego defienden causas que son muy justas. Imagínense, ¿cómo no pensar en la desaparición de un ser querido? ¿Quién va a estar en contra de eso? ¿Quién va a estar en contra de eso? Pero a veces se trafica con el dolor humano. Es una ruindad eso, ¿no? Es una ruindad. Pues yo no quiero decir eso, pero sí, no se debe administrar la desgracia. No se debe traficar el dolor humano, con el dolor humano. Y porque eso, además, no les ayuda. Antes, como tenían el control de los medios y de todo, ¿no? Podían engañar, pero ahora no. Y la verdad se abre paso. Antes podían tapar el sol con un dedo. Ya no se puede. Yo pienso que es por la desesperación, por la ambición desmedida al poder y al dinero. ¿No explicas cómo estuvo eso? Aprovechando porque a lo mejor hasta no lo iban a preguntar. No se localizó ninguna fosa, no se localizó ningún crematorio y no había restos humanos, sino de fauna canina. Todo esto que sucedió entre antier y ayer corresponde a un movimiento político. Es por la temporada electoral. Se buscaba afectar al gobierno de la ciudad, dejar en mal al gobierno de la ciudad. Pero la verdad es que el gobierno de la ciudad, sus distintas dependencias, actuaron con rapidez, con eficacia, con profesionalismo. Trabajaron muy bien y dieron resultados inmediatamente. Aquí cabe señalar que además viene gente de Sonora, de Chihuahua, llega repentinamente a un punto, no avisa a ninguna autoridad, ni siquiera se coordina con los colectivos que existen aquí en la Ciudad de México. Personas de esos colectivos terminaron deslindándose de Ceci Flores, criticando su actuación y señalando que lo que hacía revictivizaba y que además era totalmente incorrecto que no se hubiera puesto en contacto con los colectivos que han trabajado en la Ciudad de México. Es entonces un montaje lo que vimos y podría decir ya después de lo que sucedió, un montaje frustrado.